¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En busca de los puestos de vanguardia, el competidor número 3, Eduardo Vidal, pisan el tiro derecho final. Faltando 400 metros para el disco, el puntero es el uno, Testaferro, corre con cuerpo y medio de ventaja. Sobre la ubicación del competidor número 7, Britón, tercera ubicación para el 2, Hoy Heroica, cuarto lugar para el número 4, Bastardo. Todos los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero es el 1, testaferro, dos cuerpos de ventaja, su ubicación de número 7 britán. Los competidores enfrentan los últimos 50 metros, no pierde más. Con la monta de Roberto González impone condiciones, testaferro en el preferencial supercate. ¡Excusaron el disco! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina